El acto de reinicio de curso en Zongolamaya ocurrió en el anfiteatro 24 de febrero con la presencia de autoridades locales. Pero, ¿cómo será este reinicio? En Zongolamaya las 154 escuelas o instituciones educativas abren sus puertas con una cobertura completa, con las condiciones mínimas e indispensables para el reinicio del curso. En todas las escuelas están todas las libretas que se necesitan, los lápices, en los centros internos se cuentan con la alimentación que hoy requiere, la base material de estudio y de vida está la necesaria. En Zongolamaya todas las escuelas continúan, no hay ninguna escuela que hoy no haya abierto sus puertas al reinicio del curso escolar. Algunos niños nos hablaban de que se iba a cambiar la libreta que ya estuviera llena, o sea, no hay entrega de materiales nuevos. No, reposición para los estudiantes, las libretas están en la escuela, o sea, no va a haber un niño que necesite una libreta y que no la tenga, las libretas están en la escuela, con eso no hay ningún problema, todas las libretas que los niños necesitan para terminar el curso están en nuestra escuela. ¿El inicio del próximo curso cómo será? ¿Ya tienen noticias de cómo será? Bueno, un inicio igual con todas las condiciones creadas que la hemos ido creándola desde este propio curso, la preparación del docente, la preparación de su estructura de dirección en función de que el próximo curso inicie en el mes de noviembre y culmine en el mes de julio sin ningún tipo también de dificultades. 14.000 estudiantes vuelven a las aulas en Zongo la Maya en este curso atípico que debe culminar en noviembre. Jazz Hernández Suri y Rogelio Ramos Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.